¿Te gustaría descubrir un hermoso pueblo lleno de historia y muy poco conocido por los turistas? Pues entonces tienes que venir a conocer Calatayud, una ciudad cerca de Zaragoza con un rico patrimonio para conocer. Inicia recorriendo las estrechas calles de su casco histórico hasta encontrar la Colegiata de Santa María, una preciosa iglesia de estilo mudéjar que hoy es patrimonio de la humanidad. Pasea por la Judería, la parte más bonita de la ciudad, donde encontrarás preciosas iglesias como la espectacular Parroquia de San Andrés. No te olvides de comer en su plaza principal, la Plaza España, y por supuesto recorre sus incontables castillos, incluido el que puede ser el castillo más antiguo de toda España. Termina el paseo en el Santuario de la Virgen de la Peña, con algunas de las mejores vistas de la ciudad. Si quieres saber más de esta ciudad, pasa por mi canal de YouTube, Un Chamu de Viajes.